hola bueno esto es a una respuesta sobre el concurso que hice de preguntas cómo es desencarnar según lo que viví en las sesiones es lo que voy a voy a poner esto es un conjunto de experiencias que he tenido y que han mostrado lo mismo me ha pasado en sesiones ver esto seres desencarnados encarnados que están en un encarnado somos los que estamos vivos y los que hemos encarnado un alma y desencarnados son los que al fallecer desencarnan ahora he visto gente que por ejemplo ha estado en una cama pero antes hay un proceso previo empiezan a bajar desde el túnel empiezan a aparecer familiares pueden ser conocidos o no porque también está la relación de otras vidas entonces empiezan a bajar y le empiezan a lo empiezan como a mostrarle el túnel a no dejarlo solo por eso es muy común que las personas que están a punto de desencarnar digan está mi papá está mi mamá o me vino a visitar en ese momento en muchas veces cuando están enfermos estas personas salen del cuerpo y pueden ver a los que están alrededor eso también me lo mostraron mucho en las sesiones cuando yo digo mira ejemplo tu papá me mostró que ese día estabas ahí y había una silla que estaba vacía bueno al momento de desencarnar empiezan a salir ya salen antes tanto para acompañar al que va a desencarnar con a la gente que está ahí alrededor en el momento que van a desencarnar sale del cuerpo el espíritu se abre el túnel muchas veces veo que son ángeles o los mismos parientes que les toman de la mano para que se sienten a que se sientan contentos en paz y se van con ellos sí ahora qué pasa cuando cruzan el túnel por lo que yo he vivido es como la película no solar nuestro lugar es así realmente es así me lo mostró mi tío y otras personas es un lugar donde por ejemplo hay habitaciones donde por ejemplo puede ser que haya un parque y esos están ahí y me comentan que por ejemplo o pueden estar esperando para una próxima misión que la próxima misión puede ser encarnar o están siendo enseñados o algunos tienen que enseñar o haciendo alguna alguna tarea llámese esta tarea este no sé ayudar a otros sí entonces cuando ya aprenden lo que tengo aprender los mandan y reencarnan y ese es y realmente el lugar es hermoso el que estado yo es muy muy blanco es muy puro y realmente no da ganas de venir cuando me quedé ahí me dijeron no estuvo un momento tenés que devolver así que bueno eso es lo que veo yo lo que me han mostrado cuando están previos a desencarnar y cuando están desencarnando y cuando cruzan en el túnel así que bueno es sumar una experiencia más si si alguno tiene otra obvio puede compartirla también están los maestros y los ángeles de estas personas que los van a acompañar muchas veces esos parientes mismos antes de que los de entrar al túnel empiezan a dejar mensajes para los que están acá sí y es muy lindo ver cómo este a los que están acá que estamos llorando y eso los acompañan los abrazan aunque muchas veces no se sienta pero se presiente bueno muchísimas gracias y que tengan buen día